Un saludo a todos. All Tomorrow's, o Todos los Mañanas, una crónica de mil millones de años sobre la miríada de especies y las diversas fortunas del hombre, es una obra de 2006 de ciencia ficción y evolución especulativa, escrita e ilustrada por el artista turco CM Kouzemen, bajo el seudónimo de Mimo Ramye. En esta, se explora un hipotético camino futuro de la evolución humana, situado entre un futuro cercano y mil millones de años a partir del presente. El iceberg que tenemos por delante trata de eso, traer las criaturas de All Tomorrow's, desde las más intrigantes y fascinantes, hasta las más perturbadoras. Bienvenidos a este, el iceberg de criaturas de All Tomorrow's. Nivel 1 Marcianos Los marcianos fueron la primera especie humana extraterrestre que evolucionó a partir de la humanidad. Biológicamente, los marcianos eran similares a los humanos de la Tierra, pero cientos de años en la menor gravedad de Marte, les hicieron crecer más altos y delgados. Se habían convertido en una especie distinta, con la ayuda de la ingeniería genética. Prácticamente desde su creación, la cultura marciana estuvo impregnada de un tema explícito de rebelión contra la Tierra. Canciones, películas y publicaciones diarias pregonaban estas nociones una y otra vez hasta que se interiorizaron. La Tierra era el hogar viejo y osificado que retenía a la humanidad, mientras que Marte era nuevo, dinámico, activo e inventivo y, para los marcianos, el futuro de la humanidad. Estos pensamientos rebeldes fermentaron durante mil años. Marte prohibió casi todo el comercio y los viajes a la Tierra, con la excepción del comercio esencial. Esto fue una catástrofe para la Tierra tanto medioambiental como económica. Nadie deseaba que el otro se muriera de hambre, pero la prohibición que se impuso hizo que los habitantes de la Tierra perdieran aproximadamente un tercio de todos sus ingresos anuales. En respuesta, la Tierra declaró la guerra a Marte. La guerra se libró con drones programados para causar el mayor daño posible al planeta contrario. Phobos, un satélite de Marte, fue destruido y cayó sobre Marte en forma de meteoritos, mientras que los impactos en la Tierra mataron a un tercio de su población. Simbiontes Los simbiontes eran una especie posthumana que evolucionó a partir de los parásitos. Muchas de las especies de parásitos y sus huéspedes evolucionaron de una relación parasitaria a una simbiótica, en la que estos parásitos ofrecían a sus huéspedes sentidos aumentados a cambio de su sangre. Desarrollaron sapiencia y controlaban a sus huéspedes como jinetes, y con el tiempo empezaron a dominarlos totalmente mediante señales táctiles y olfativas. Gente asesina La gente asesina eran una especie posthumana que evolucionó a partir de los depredadores. La evolución de la sapiencia fue de la mano de la reducción de las garras y los dientes de sable de los depredadores, que aún están presentes, pero son más pequeños y frágiles. En cualquier caso, la gente asesina seguía teniendo impulsos depredadores, lo que se reflejaba en sus religiones. Panderavis Panderavis pandora es una especie extinta de Tericinosaurus, nativo de uno de los mundos colonizados por la gente de las estrellas. Panderavis Panderavis Pero diferían en la estructura de sus cabezas y cuellos. Los acecharuinas tenían cuellos gruesos y caras algo alargadas, con narices grandes, caídas y redondeadas, sin pelo en la parte superior de la cabeza y pequeñas orejas triangulares. Aunque estaban reducidos a la inteligencia de chimpancés o gorilas, los Q no hicieron mucho por evitar que la sapiencia volviera a evolucionar. A menudo, se limitaron a reproducir la tecnología de la gente de las estrellas sin comprenderla plenamente. La tensión política a la que le sometió el rápido desarrollo de su tecnología, desembocó en cinco guerras mundiales, dos de ellas con intercambios termonucleares. Cuando su sol comenzó a expandirse rápidamente, una amenaza que su tecnología era incapaz de superar, se reconvirtieron en los gravitales para escapar de su extinción. Trituradores de huesos Los trituradores de huesos eran una de las especies post-humanas, descendientes de las mascotas post-humanas de los Q. Sus antepasados eran pequeñas mascotas criadas por los Q por los vibrantes colores de sus picos, que en realidad eran dientes fusionados. Tras la marcha de los Q, la mayoría de estas mascotas se extinguieron, pero los supervivientes evolucionaron hasta convertirse en una variedad de herbívoros y carnívoros con picos especializados. Una de las especies más grandes, los trituradores de huesos carroñeros, fueron los primeros en alcanzar la sapiencia. Los trituradores de huesos eran humanoides de unos tres metros de altura con pulgares en forma de garra. Su nombre se debe a su pesado pico, desarrollado para romper los huesos de los animales muertos. Debido a sus hábitos alimenticios, siempre olían a cadáver. Desarrollaron una civilización en la que era costumbre mostrar afecto defecando sobre los demás. Como se alimentaban exclusivamente de carroña, su crecimiento demográfico fue limitado y su sociedad medieval se extinguió al cabo de unos milenios. Zancudos Los zancudos eran una especie posthumana descendiente de la gente de las estrellas. Vivían en una luna de Júpiter, con sólo una quinta parte de la gravedad de la Tierra. En su luna, la hierba alcanzaría los 10 metros de altura y los árboles tendrían la altura de rascacielos. Todo el ecosistema de esta luna serían los restos de animales domésticos y alimañas de la anterior civilización humana. Los zancudos eran uno de ellos, como una raza de humanoides gigantescos que vagaban por la Tierra estéril. La estructura anatómica de los zancudos era tan frágil que incluso una fuerte ráfaga de viento podía matarlos. Sin embargo, en la luna no se daban estas circunstancias extremas y los zancudos podrían sobrevivir durante mucho tiempo. Dos millones de años después de que los Q abandonaran la luna, las aves de corral traídas por la gente de las estrellas, como fuente de alimento, descendieron hasta convertirse en un ave depredadora gigante. Como los zancudos no tenían ningún mecanismo de defensa, fueron cazados hasta la extinción por el pollo depredador. Gente de las estrellas La gente de las estrellas era una especie posthumana que vivía en un sistema solar unido. Son los descendientes híbridos de los marcianos y los habitantes de la Tierra. La gente de las estrellas eran humanos modificados genéticamente, con cerebros más grandes y talentos más elevados, superiores en todos los sentidos a los humanos de la Tierra y los marcianos. Aunque su aspecto general era muy similar al de los humanos, tenían cabezas más grandes y calvas para acomodar sus cerebros más grandes. La gente de las estrellas creó sociedades muy avanzadas a lo largo de cientos de miles de millones de sistemas estelares, aunque las colonias individuales rara vez se reunían en persona. Los primeros intentos de colonización tuvieron sus propios problemas, desde el fracaso de las tripulaciones de las naves generacionales, hasta el amor a las máquinas en detrimento de otra gente de las estrellas. A pesar de sus colonias separadas, su comunicación y el intercambio de tecnología permitieron a toda la gente de las estrellas prosperar como una especie de imperio del hombre. Aunque originalmente no tenían ejércitos ni armas, desarrollaron tales medidas defensivas tras ver pruebas de otras formas de vida avanzadas. Se sabía que eran bastante destructivos con los ecosistemas locales de los mundos colonia, prefiriendo sustituirlos por plantas y animales creados a partir de especies modificadas nativas de la Tierra, posiblemente para crear entornos más familiares para ellos. La gente de las estrellas tenía acceso a una tecnología increíblemente avanzada, desarrollada durante el llamado Verano del Hombre. Antes de eso, aún tenían acceso a tecnología capaz de colonizar todo el sistema solar y más allá. En uno de los mundos, la gente de las estrellas encontró fósiles de una criatura a la que llamaron Panderavis y que resultó ser un dinosaurio altamente derivado de la Tierra. Se trataba de la única criatura descendiente de la Tierra en un planeta de criaturas tripedales con esqueletos basados en el cobre y sirvió como alerta temprana de que otras civilizaciones habían estado allí antes que la gente de las estrellas. Como nadie sabía si los creadores de esta criatura seguían ahí fuera y si eran benévolos o no, la humanidad empezó a almacenar armas de nuevo. Estas armas eran lo suficientemente potentes como para anobar estrellas enteras y destruir sistemas solares. Pero cuando por fin establecieron el primer contacto con otra especie sapiente, llamada Q, fueron aniquilados. Ofendidos por la idea de que una raza distinta a ellos hubiera intentado reconstruir el universo, los Q destruyeron, despoblaron o cambiaron todos los mundos humanos en menos de mil años. Muchos humanos fueron modificados genéticamente para convertirse en meros animales que sirvieron de mascotas o esclavos a los Q o fueron abandonados, incapaces de recrear sus civilizaciones. Solo un grupo de gente de las estrellas escapó de la invasión Q a bordo de naves generacionales hechas de asteroides huecos que carecían de gravedad, convirtiéndose finalmente en los espaciales. Nivel 2 Edonistas Los hedonistas eran una especie postumana creada por los Q a partir de una colonia de la gente de las estrellas. Los Q los tenían como mascotas y eran la única vida animal de su planeta. Su planeta estaba cubierto de islas idílicas llenas de árboles frutales y lagos llenos de maná bacteriano. Al no necesitar cuidar de nada, sus mentes estaban al nivel de un niño de tres años en el mejor de los casos. Tras la marcha de los Q, siguieron prosperando en su planeta durante aproximadamente un millón de años antes de que un cataclismo casi provocara su extinción. Sin embargo, algunos mutantes de cría rápida repoblaron su nuevo mundo y acabaron dando lugar a los satíricos. Los dedopescadores Los dedopescadores eran una especie postumana creada por los Q a partir de una colonia de la gente de las estrellas. La gente de las estrellas, también conocida como los antepasados, vivía en un planeta cubierto de océanos, con pequeños continentes y miles de archipiélagos. Los Q devolvieron a la gente de las estrellas a un estado salvaje, no sapiente. Evolucionaron hacia una gran variedad de formas, una de las cuales son los dedopescadores. Se trata de criaturas costeras que utilizan su dedo corazón alargado con una garra en forma de gancho para pescar. Sus bocas evolucionaron hacia hocicos estrechos con dientes finos como agujas para agarrar a sus escurridizas presas. Con el tiempo, evolucionaron hasta convertirse en especies muy diferentes, incluidas algunas totalmente acuáticas, otras voladoras y los sapientes gente vela. Insectófagos Los insectófagos eran una especie postumana creada por los Q a partir de una colonia de la gente de las estrellas. Estaban especializados en una dieta a base de insectos, con largas lenguas en forma de gusano para lamerlos y grandes garras para romper las colinas de los insectos eusociales. Tenían la cara cubierta de placas de cuero para protegerse de las picaduras. Más tarde evolucionaron hasta convertirse en los cara de insecto. Pastores de lagartos Los pastores de lagartos fueron una de las especies postumanas creadas por los Q a partir de una colonia de la gente de las estrellas. Mientras que los pastores de lagartos conservaron su esquema corporal humanoide, los Q introdujeron nigeros cambios en sus cerebros, haciendo que el aprendizaje heurístico nunca más evolucionara. Al no haber depredadores en su planeta, la evolución de la inteligencia les resultó innecesaria para sobrevivir. A pesar de su escasa inteligencia, instintivamente empezaron a pastorear una especie de reptiles herbívoros evolucionados a partir de lagartos domésticos llevados allí por sus antepasados estelares. El clima de su planeta natal formó el entorno perfecto para que los lagartos evolucionaran y se convirtieran en diferentes especies. Una de esas especies, los Aurosapiens, acabaría adquiriendo sapiencia y criando versiones domesticadas de los descendientes de los pastores de lagartos. Voladores Los voladores eran una especie post-humana creada por los Q a partir de una colonia de la gente de las estrellas. Eran la más eficiente de las muchas especies humanas voladoras existentes en muchos mundos habitados por Q. Los voladores de otro mundo incluían a los ancestros de los aleteadores de manos. Estos voladores eran menos evolucionados que otros post-humanos voladores y parecían monos con alas de perosaurio. Su ventaja era un corazón especialmente diseñado en forma de estrella que canalizaba el oxígeno de los pulmones al torrente sanguíneo de forma más eficiente. El corazón especializado no solo les permitió llenar los cielos de su mundo con docenas de especies, sino que también dio a una de las especies la capacidad de evolucionar un gran cerebro sin perder su capacidad de volar, evolucionando hasta convertirse en los Pterosapiens. Nadadores Los nadadores eran una especie post-humana creada por los Q a partir de una colonia de la gente de las estrellas. Todos estaban domesticados y debían ser cuidados por asistentes especiales. Las únicas especies de nadadores que sobrevivieron fueron unas pocas formas ligeramente mutadas que se parecían en cierto modo a sus antepasados humanos. No tenían branquias artificiales, sus aletas eran como manos y sus aletas traseras aún estaban emparejadas como las piernas de sus antepasados. Aunque no se entendían de ninguna forma sapiente, hablaban entre ellos. Tardaron mucho tiempo en volver a fundar una civilización, pero finalmente consiguieron domesticar algunos organismos acuáticos y se convirtieron en los creadores de herramientas. Parásitos Los parásitos eran una especie post-humana creada por los Q a partir de una colonia de la gente de las estrellas. Sus huéspedes eran siempre humanos pertenecientes al linaje de los Australopithecus. Durante 40 millones de años, los Q dominaron el mundo, garantizando la supervivencia de los parásitos para que pudieran castigar a los demás humanos por luchar contra la invasión Q. Tras la marcha de los Q, muchos parásitos se extinguieron porque sus huéspedes acabaron aprendiendo a ahogarlos, quemarlos o incluso comérselos. Con el tiempo, una de estas especies evolucionó hasta convertirse en los simbiontes. Satíricos Los satíricos eran una especie post-humana que evolucionó a partir de los hedonistas. Los satíricos, como sus antepasados los hedonistas, eran persistentes y fuertes. Organizaban conciertos, exposiciones y fiestas todos los domingos. Con sus voces sonoras, les encantaba leer poesía y cantar canciones. Nivel 3 Titanes Los titanes eran una de las especies post-humanas creadas por los Q a partir de una colonia de la gente de las estrellas. Estas criaturas, que vivían en un planeta con amplias llanuras de sabana, tenían un cuerpo similar al de un elefante, con cuatro patas, pero en lugar de trompa utilizaban su alargado labio inferior para manipular objetos. Sus patas delanteras seguían teniendo pulgares inútiles y rechonchos que demostraban su ascendencia humana. Entre las especies post-humanas creadas por los Q, los titanes se contaban entre las más inteligentes y mostraban un sorprendente nivel de destreza a pesar de su engorroso plan corporal. Pronto empezaron a tallar la madera, a crear edificios gigantescos y a desarrollar la agricultura. Con la reaparición del lenguaje, se formaron mitos y leyendas a partir de los recuerdos rudimentarios de su pasado humano. Aunque se podía prever que la civilización humana podría resurgir de aquellas criaturas en unos pocos miles de años, una era glacial acabó con ellos antes de que algo así pudiera suceder. Gravitales Los Gravitales eran una especie post-humana robótica que evolucionó a partir de los acecharuinas. Originalmente, los Gravitales eran cyborgs muy sofisticados que contenían el cerebro de los acecharuinas en su chasis. Sin embargo, una tecnología informática cuántica extremadamente avanzada permitió a los acecharuinas digitalizar completamente sus mentes y deshacerse de cualquier resto orgánico, convirtiendo así a los Gravitales en una especie completamente cibernética. Los Gravitales han sido vistos en una serie de formas altamente diferenciadas, aunque lo que parece ser su forma más común es la de una esfera mecánica lisa, con una sola óptica roja en su centro, con tres agujeros más pequeños, aparentemente huecos debajo de ella, que pueden ser altavoces y u otros sensores. Otras formas Gravitales incluyen una forma plana, parecida a una pared, y una forma que tiene cierto parecido con una nave espacial, con la forma parecida a un monolito de pared, que lleva una configuración de ojos y sensores, similar a la forma esférica. Los Gravitales son capaces de manipular campos gravitatorios para manipular objetos, y parecen volar por su propia manipulación de la gravedad, pero algunos han sido vistos con extremidades físicas, ya sean tentáculos robóticos o manos mecánicas en brazos delgados. Debido a su naturaleza totalmente cibernética, son capaces de sobrevivir en prácticamente cualquier entorno. Presas Las presas, junto con sus depredadores, son una de las muchas especies post-humanas, creadas genéticamente por los Q a partir de una colonia de la gente de las estrellas. Eran los habitantes de uno de los primeros mundos colonizados por la gente de las estrellas. A diferencia de los depredadores, las presas eran especies herbívoras con patas parecidas a las de las aves, mucho menos inteligentes que sus cazadores, estos últimos acabaron evolucionando hasta convertirse en la gente asesina. Las presas eran bípedos con largas patas de doble articulación, orejas puntiagudas y caras alargadas. Al igual que sus antepasados, carecían de pelo, salvo en la cabeza, y sus brazos sobresalían hacia adelante con pulgares reducidos, posiblemente utilizados para agarrar plantas. Parece que se alimentaban de arbustos y vegetación del sotobosque, más que de hierbas. Otra posibilidad es que la especie mostrada aquí, sea uno de los varios herbívoros creados por los Q en este planeta. Hombretílopes Los hombretílopes fueron una de las varias especies post-humanas creadas por los Q a partir de una colonia de la gente de las estrellas. Los antepasados de los hombretílopes fueron creados como cantores y guardianes de la memoria para los Q, pero cuando éstos se marcharon, casi se extinguieron. Los supervivientes evolucionaron hacia una postura cuadrúpeda y se convirtieron en animales de pastoreo. Incluso después de esta rápida evolución, consiguieron conservar sus mentes humanas, que ahora estaban atrapadas en cuerpos incapaces de construir y cambiar el mundo que les rodeaba. Durante siglos, los rebaños cantaron canciones melancólicas sobre su incapacidad para hacer algo con su inteligencia, mientras, dado que un gran cerebro no aporta ninguna ventaja si no se puede utilizar, sus cerebros involucionaron y durante los siguientes mil años se convirtieron en simples pastores no sapientes. Creadores de herramientas Los creadores de herramientas eran una especie post-humana que evolucionó a partir de los nadadores. Sin la posibilidad de utilizar el fuego, los nadadores siempre adoptaron simbióticamente otras especies para utilizarlas en lugar de la tecnología convencional. De este modo, domesticaron a algunas criaturas incluso antes de desarrollar plenamente la sapiencia. Más tarde, esto evolucionó hasta convertirse en ingeniería genética en toda regla, con los creadores de herramientas creando todo lo que necesitan para su vida diaria a partir de otras formas de vida, o más tarde, de células madre. Sus avances tecnológicos incluyen criaturas similares a corazones que bombean fluidos nutritivos a edificios y máquinas vivientes, edificios en forma de concha, luces bioluminiscentes, televisores de piel de cefalópodo, crustáceos filtradores de oxígeno para respirar bajo el agua, fusiles derivados de moluscos que disparan balas especialmente modificadas, peces cazadores con el cerebro reforzado y programados para devolver la presa, naves estelares vivientes, entre otros, nuevas máquinas. Las nuevas máquinas eran una especie postumana robótica que fue creada a partir de los gravitales por los asteromorfos. Cuando los asteromorfos ganaron la guerra contra los gravitales, repoblaron la Vía Láctea con sujetos y terrestres. Aunque al principio planearon destruir a los gravitales, finalmente decidieron no hacerlo porque vieron el valor de la capacidad de los gravitales para sobrevivir en entornos inhóspitos. Los asteromorfos transformaron a los gravitales en las nuevas máquinas, eliminando su capacidad de manipulación gravitatoria, reduciendo su esperanza de vida y adormeciendo ligeramente su imaginación, para evitar otro levantamiento como el de los gravitales originales. Sin embargo, les dotaron de cuerpos nanotecnológicos capaces de rehacerse constantemente a su antojo o según las necesidades de su trabajo. Gente serpiente La gente serpiente era una especie postumana que evolucionó a partir de los gusanos. Después de que se produjera un cambio climático en el mundo natal de los gusanos, el clima más frío hizo posible que la vida recuperara el mundo de la superficie. Con el tiempo, una especie de serpientes arborícolas volvió a desarrollar sapiencia, utilizando cerebros enrollados en espiral y una sola mano en el extremo de la cola, vestigio de los pies de sus antepasados. Las ciudades de la gente serpiente eran marañas de túneles en forma de tuberías, vías de ferrocarril tridimensionales y edificios sin ventanas ni agujeros. Las ciudades carecían totalmente de plazas y espacios abiertos debido a la agorafobia de sus habitantes. Su arte incluye libros y música vibracional. Saurosapiens Los Saurosapiens eran una especie sapiente que evolucionó a partir del ganado de los pastores lagarto, mientras que los propios pastores permanecieron insapientes. Al igual que el planeta de los acecharuinas, su mundo estaba plagado de ruinas de la gente de las estrellas y de los Q. Aunque los primeros Saurosapiens los consideraban formaciones naturales, las generaciones posteriores descubrieron lo que realmente eran, aprendieron de sus escritos y adoptaron la identidad cultural como humanos. A través de las ruinas, también aprendieron que sus mascotas y monturas son los descendientes biológicos de la gente de las estrellas y sobre su destino a manos de los Q. Algunos Saurosapiens desarrollaron religiones basadas en esta premisa, recurriendo a dioses para que les protegieran de las fuerzas exteriores a su planeta. Otros se basaron en el conservadurismo, mientras que una tercera fracción decidió desarrollar aún más su tecnología, incluso cuando existía una fuerza tan poderosa que potencialmente podría destruirlos por ello. Nivel 4 Depredadores Los depredadores y sus presas eran algunas de las especies posthumanas creadas por los Q, a partir de una colonia de la gente de las estrellas. Eran los habitantes de uno de los primeros mundos colonizados por la gente de las estrellas. Los depredadores desarrollaron manos en forma de garra con pulgares de navaja, fuertes mandíbulas llenas de dientes y grandes orejas sensibles. Estos rasgos los habían convertido en los más eficaces de los muchos posthumanos carnívoros de los mundos conquistados por los Q. Los depredadores acabaron evolucionando hasta convertirse en la gente asesina. Amfiséfalos Los amfiséfalos eran una especie extragaláctica sapiente y la segunda civilización extraterrestre que entró en contacto con la humanidad en forma del imperio de los asteromorfos, terrestres y los sujetos. Eran criaturas parecidas a serpientes gigantes con una cabeza en cada extremo. Una de las cabezas contenía un segundo cuerpo con brazos y otra cabeza que les servía para manipular objetos e interactuar con su entorno. Fueron la primera especie en contactar pacíficamente con la humanidad, pero no la última. Los Q. Los Q eran una especie alienígena antigua, nómada y muy avanzada que dividió a la humanidad tal y como se conocía en varias especies nuevas con distintos niveles de sapiencia y habilidad. Los Q eran criaturas insectoides de cuatro alas ligeramente parecidas a las libélulas con un único tentáculo en forma de cola para agarrar y utilizar objetos. Su cabeza tenía dos ojos, uno a cada lado y dos largas mandíbulas. Es probable que su forma conocida no sea la verdadera apariencia de los Q, sino más bien el resultado de alteraciones genéticas de su especie en algún momento del pasado similares a las alteraciones que convirtieron a humanos y marcianos en gente de las estrellas. Los Q siguen la agenda de enigmáticas fuerzas superiores que se oponen a la existencia de vida sapiente creyendo que es una plaga que erradicaría inevitablemente el orden natural. Alteran sin piedad a los seres sapientes en proporción a sus crímenes contra la misión de los Q empezando por el mero acto de sapiencia y aumentando por haber causado extinciones o resistirse fervientemente a los Q. Los Q poseen tecnologías increíblemente avanzadas capaces de atravesar galaxias. A los Q les ofendía que hubiera otra especie que rehiciera los mundos que visitaban y rehicieron a la gente de las estrellas convirtiéndola en muchas criaturas diferentes. Un día los Q abandonaron el brazo espiral que una vez estuvo poblado por la gente de las estrellas dejando atrás cientos de mundos habitados por los descendientes rehechos de la humanidad. Muchos millones de años después los descendientes humanos en forma de asteromorfos terrestres nuevas máquinas y sujetos formaron un vasto imperio que abarcaba la vía láctea se unieron a otras galaxias como la de los anficéfalos y finalmente vengaron a sus antepasados sometiendo a los Q en un conflicto de escala incomprensible posiblemente extinguiendo a los Q subyugándolos convirtiéndolos en esclavos o llevándolos a un destino más extraño. Gente ciega La gente ciega era una especie postumana creada por los Q a partir de una colonia de la gente de las estrellas. Sus antepasados de la gente de las estrellas se escondieron bajo tierra cuando los Q atacaron pero fueron encontrados y convertidos en cavernícolas ciegos. La gente ciega son la raza humana que vive en este mundo oscuro y que utiliza fuertes gritos largos dedos y bigotes para orientarse. Sus ojos inútiles en un mundo de tinieblas están totalmente ausentes. La gente ciega y el resto de su ecosistema desaparecieron cuando los cambios en la disposición de las placas continentales destruyeron las cuevas kilométricas. Gente vela La gente vela era una especie postumana que evolucionó a partir de los dedopescadores. Desarrollaron una piel larga similar a una membrana voladora que se extendía desde sus brazos y dedos alargados pero a diferencia de otros descendientes de los dedopescadores no la utilizaban para volar sino para navegar por los océanos de su mundo natal. Con sus brazos utilizados como velas desarrollaron lenguas duales para atrapar a sus presas y más tarde las convirtieron en órganos manipuladores para utilizar herramientas. Como necesitaban navegar por los interminables océanos de su mundo natal desarrollaron una buena memoria y finalmente la sapiencia. Aleteadores de manos Los aleteadores de manos eran una especie postumana creada por los cuo a partir de una colonia de la gente de las estrellas. Evolucionaron a partir de una especie humana voladora parecida a una mariposa no relacionada con los voladores. Tras perder su capacidad de volar esta especie utilizó sus manos aún muy grandes y con dedos palmeados para realizar danzas de apareamiento y señalarse mutuamente su disponibilidad sexual. Pero la forma de las manos resultó incapaz de utilizar herramientas y nunca desarrollaron una civilización como sus lejanos antepasados. Coloniales Los coloniales eran una especie postumana creada por los cuo a partir de una colonia de la gente de las estrellas. Como su colonia luchó con especial dureza contra la invasión Ku, fueron castigados de la peor manera obligándoles a filtrar los productos de desecho Ku tras deformar sus cuerpos en forma de ladrillo. Los coloniales tenían cuerpos cuboides inmóviles con orificios para la alimentación por filtración y la reproducción tanto sexual como asexual. Conservaban los ojos complejos y la gran inteligencia de sus antepasados humanos aunque sólo portaban los nervios más básicos por lo que podían sufrir al máximo su destino como dispositivos filtradores vivientes para los Ku durante los siguientes 40 millones de años. Algunos coloniales tenían ambos ojos en un lado del cuerpo normalmente el mismo que sus orificios mientras que otros sólo tenían un ojo en un lado determinado del cuerpo con los orificios y el otro ojo situados en otro lugar. La colocación de los ojos y los orificios parece aleatoria y no hay dos coloniales iguales. Los coloniales se crearon a partir de una colonia de gente de las estrellas que repelió con éxito una invasión Ku en dos ocasiones para sucumbir a la tercera invasión. Siguiendo un retorcido sentido de la justicia los Ku convirtieron a la gente de las estrellas en los coloniales como forma de castigo permitiéndoles deliberadamente conservar la sapiencia y utilizándolos como unidades vivientes de eliminación de residuos. Tras la marcha de los Ku los coloniales siguieron reproduciéndose hasta cubrir el planeta de campos de carne humana. Acabaron evolucionando en la gente modular. Gente modular La gente modular era una especie posthumana de colonias celulares que evolucionaron a partir de los coloniales. El núcleo de la gente modular era una especie de coloniales sapientes especializados cuya función era dirigir a otros coloniales especializados. Se extendieron por todo el planeta y adaptaron otras colonias para que trabajaran bajo su control. Así formaron la civilización de los modulares. La sociedad de la gente modular era una utopía de igualdad en la que todos estaban contentos de formar parte del todo. Nivel 5 Caras de insecto Los caras de insecto eran una especie posthumana que evolucionó a partir de los insectófagos. A lo largo de su evolución, las placas coriáceas de la cara de los insectófagos se osificaron y se convirtieron en parte de sus mandíbulas. Esto, unido a la reducción de los dedos de sus manos, que se volvieron en forma de pinza, hizo que se parecieran superficialmente a sus presas insectívoras. Debido a un retroceso atávico, algunos de los genes de la gente de las estrellas resurgieron y dieron lugar a la evolución de una especie de insectófagos con un cerebro ligeramente mayor, lo que les permitió desarrollar toscas herramientas de piedra para abrir mejor las colonias de insectos. Una cosa llevó a la otra y evolucionaron hasta convertirse en la civilización conocida como caras de insecto, que como la mayoría de las especies sapientes, pasó por ciclos consecutivos como imperios agrarios, en su caso de cría de colmenas, empresas coloniales, industrialización, guerras mundiales masivas y, finalmente, estados mundiales globalizados. Sujetos. Los sujetos eran un grupo diversificado de especies posthumanas que fue creado a partir de los caras de insecto por los gravitales y la única especie biológica en el imperio de los gravitales. Al no darse cuenta de que las formas de vida biológica son realmente vida, los gravitales acabaron con casi todas las especies biológicas. Sin embargo, uno de los primeros mundos que conquistaron fue el de los caras de insecto y por razones desconocidas, no los aniquilaron del todo, sino que utilizaron la ingeniería genética para rehacerlos a su antojo. Había varias subespecies y variantes extremas que sólo se utilizaban para el entretenimiento o como obras de arte en vivo, como la criatura en la imagen, la cual estaba diseñada para tocar sus dedos modificados como un conjunto de tambores, mientras ululaba las melodías de cierta canción pop. Algunas variantes también tenían motivos religiosos. Estas subespecies se criaban únicamente para celosos sacrificios. Terrestres Los terrestres, o espaciales terrestres, eran una especie posthumana que fue creada por los asteromorfos a partir de ellos mismos para supervisar los nuevos mundos poblados con descendientes de los sujetos y evitar otro genocidio como el de los gravitales. A diferencia de los asteromorfos, los terrestres tenían extremidades más fuertes, en realidad dedos modificados, que pueden usarse para caminar, y cerebros más pequeños, porque los cerebros gigantes de los asteromorfos no serían prácticos en gravitación. Comparados con las nuevas civilizaciones sujeto, seguían siendo semidioses y superiores en todos los sentidos. Gente simétrica La gente simétrica era una especie posthumana que evolucionó a partir de los ladeados. A los pocos millones de años de la marcha de los Kuu, los ladeados recuperaron la sapiencia y desarrollaron una civilización. Construyeron edificios planos similares a búnkeres que eran entradas a vastas ciudades subterráneas y desarrollaron los viajes espaciales. En los demás planetas de su sistema solar encontraron condiciones similares a las de su mundo natal, pero la gravedad no era tan fuerte como ellos la conocían. Tras milenios de experimentos, consiguieron adaptarse a su nuevo hogar y evolucionaron hasta convertirse en el pueblo asimétrico. Sus dedos en forma de pala se convirtieron en ocho pies, su brazo de agarre se alargó aún más y sus rostros asimétricos volvieron a ser tridimensionales. Tentadores Los tentadores fueron una de las especies posthumanas creadas por los Q a partir de una colonia de la gente de las estrellas. Fueron creados por los Q como decoración viviente y sobrevivieron tras su partida, aunque se desconoce cómo lo hicieron. Sus rasgos más distintivos eran su extremo dimorfismo sexual y su naturaleza o social. Las hembras eran conos de carne de unos dos metros de altura con un pico en la parte superior y un par de ojos a los lados. La mitad de su cuerpo estaba enterrado en el suelo, incluidas sus extremidades inútiles. Sus vaginas tubulares llegaban hasta la superficie. A pesar de su inmovilidad, eran criaturas bastante inteligentes. Los machos eran mucho más pequeños que las hembras y tenían cuerpos humanoides con bocas en forma de pico. No eran inteligentes y podían ser controlados por las hembras mediante señales vocales y feromonas. Con este método, las hembras manipulaban a los machos para que les trajeran comida, las defendieran de los depredadores y les hicieran otras tareas. Antes de que pudieran desarrollar algún tipo de civilización, los tentadores fueron destruidos por un meteorito que golpeó su mundo natal. Ladeados Los ladeados eran una especie postumana creada por los Q a partir de una colonia de la gente de las estrellas. Fueron trasladados a un planeta con 36 veces más gravedad y modificados genéticamente para sobrevivir allí. Sus cuerpos eran planos y parecían peces planos porque todos sus rasgos faciales, incluidos los dos ojos, estaban desplazados hacia un lado de la cabeza que ahora era el superior. Tenían tres extremidades en forma de pala para arrastrarse y un brazo alargado que utilizaban para manipular y como órgano sensorial. Mientras uno de sus ojos miraba siempre hacia arriba, el otro escrutaba el entorno de la criatura para ver lo que tenía delante. Los ladeados evolucionaron en docenas de especies diferentes en su entorno de alta gravedad, una de las cuales se convirtió en la gente asimétrica. Gusanos Los gusanos eran una de las especies postumanas creadas por los Q a partir de una colonia de la gente de las estrellas. Los gusanos vivían en el mundo desértico y caluroso que una vez habitaron sus antepasados, pero que los Q transformaron en un mundo aún más duro, lleno de ciudades muertas. Pero gracias a las plantas cristalinas, aún había suficiente oxígeno en la atmósfera para que los animales subterráneos sobrevivieran. Como su nombre indica, la ingeniería genética de los Q hizo que estos descendientes de la gente de las estrellas parecieran gusanos, apenas más largos que los brazos de sus antepasados. Sus cuerpos alargados lucen pequeños brazos y piernas modificados para excavar. Tienen un par de pequeños ojos negros saltones en la parte superior de la cabeza, dos orificios nasales en la parte inferior y han perdido por completo los dientes, las orejas externas y la mayor parte del sistema nervioso de sus antepasados. También tienen hendiduras horizontales o verticales donde estarían los genitales, aunque no está claro cuál es el macho o la hembra. Nivel 6 Espaciales Los espaciales eran una especie posthumana descendiente de la gente de las estrellas. Sus antepasados fueron la única gente de las estrellas que escapó a la ira de los Q. Mientras los Q invadían innumerables mundos, los antepasados de los espaciales construyeron gigantescas naves generacionales a partir de asteroides huecos. Aunque eran capaces de encerrar suficiente aire y agua para sobrevivir, no había gravedad en el interior de sus naves. Los espaciadores no fueron los únicos que intentaron huir de los Q, pero sí los únicos que lo consiguieron. Utilizando sus conocimientos de ingeniería genética, la gente de las estrellas se adaptó a la vida sin gravedad, que resultó ser mucho más relajante que vivir en un planeta, evitando rebeliones como en las naves de generación del primer intento de la gente de las estrellas de colonizar la galaxia. Libres de la gravedad, los miembros de los espaciales son largos y flacos, con huesos delgados y huecos. Al mismo tiempo, su sistema circulatorio y digestivo estaban comprimidos para evitar problemas cardíacos y congestiones. Se desplazaban expulsando chorros de aire a través de susanos modificados. Con el tiempo, los espaciadores evolucionaron y se transformaron en asteromorfos. Asteromorfos Los asteromorfos eran una especie posthumana que evolucionó a partir de los espaciales. Después de que los espaciales unieran todas sus arcas en un mundo gigante construido a partir de burbujas de gravedad cero, sus cuerpos se volvieron aún más delgados y los dedos individuales evolucionaron hasta convertirse en apéndices enteros, pero ninguno de ellos les servía para la locomoción porque sus esfínteres especializados les impulsaban por sus mundos. Sobre todo, evolucionaron sus cerebros. Libres de la carga del peso y la gravedad, sus cerebros se expandieron más allá de los límites de los organismos terrestres y empezaron a pensar en conceptos totalmente ajenos a sus parientes posthumanos y antepasados humanos, lo que les llevó a desarrollar una filosofía y una ciencia muy superiores a las de sus antepasados. Terosapiens Los Terosapiens eran una raza posthumana que evolucionó a partir de una especie voladora depredadora similar a las cigüeñas. Esta especie en particular era muy parecida a las cigüeñas o las águilas ya que tenían garras prensiles que les ayudaban a atrapar comida y con el tiempo a funcionar como manos. A diferencia de sus otros primos voladores, esta rama mantuvo su capacidad de volar al tiempo que desarrollaba la sapiencia. A pesar de ser una cultura aérea, fueron capaces de construir ciudades muy parecidas a las antenas nido o posadas e incluso redescubrieron la ciencia nuclear. Gracias a su capacidad para volar, su civilización era muy cosmopolita. Por desgracia, los Terosapiens pagaron un precio muy alto por su éxito evolutivo. Aunque su corazón sobrealimentado les dio la capacidad de desarrollar inteligencia, también fue un gran defecto, ya que les dejó vulnerables a las enfermedades cardiovasculares y los individuos solían morir antes de los 23 años terrestres de media. Esto les dejó un sentido cultural de su propia mortalidad y como resultado sus bibliotecas se encuentran entre las más ricas en los reinos de la filosofía. Los Terosapiens eran una sociedad muy productiva. Los individuos alcanzaban la madurez a los dos años y la mediana edad a los 15-16 años y tenían una sola vacación de 10 días en toda su vida. No existen verdaderas camarillas sociales, ya que, aparte de su corta esperanza de vida, su capacidad para volar y difundir información, hacía irrelevante cualquier frontera social e inexistente la discriminación. El autor es un investigador alienígena que estudió la historia de los humanos y sus descendientes y escribió un libro sobre el tema All Tumorros. Al final del libro, hay una foto del autor sosteniendo un cráneo humano de mil millones de años de antigüedad en un apéndice en forma de tentáculo unido a la mitad de su cuerpo. El autor no sabe cómo se extinguió la humanidad, pero en su opinión, lo que importa es el viaje. También anima a los lectores a amar el hoy y aprovechar todos los mañanas. El autor pertenece a una especie no humanoide con un cuerpo bilateralmente simétrico, sin pelo y una postura erguida. Comparándolo con el cráneo humano que sostiene, se puede deducir que el autor es relativamente bajo, de unos 90 centímetros de altura. A pesar de su tamaño, la cabeza del autor es relativamente grande, con dos grandes lóbulos y un órgano similar a un ojo con dos pupilas. Parece llevar ropa en forma de camisa larga con cuello pronunciado, que oculta las piernas y la parte inferior del cuerpo que pueda tener, aunque un brazo largo emerge del eje de su cuerpo. El brazo parece carecer de articulaciones y está dotado de al menos tres dedos y un pulgar distante. Aunque nada se sabe sobre el tipo de entorno en el que habita el autor, por la imagen puede deducirse que al menos contiene organismos similares a los árboles. Y bueno, eso fue todo por ahora. Como siempre, si te gusta mi contenido y quieres apoyarme a crecer, dale like al video, suscríbete activando la campanita, compártelo con los que más quieres y deja tu opinión aquí abajo en la caja de comentarios. También, si gustas puedes unirte a los miembros del canal. Sígueme en mis redes sociales para un trato más cercano. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!